Música Bueno, voy a ponerme ya churra para el día de la madre ¡Diego! ¿Qué? Pásamelo un poco el coso que está encima de la ma... ¿Qué cosa? Ese que sirve para planchar la cabeza No me acuerdo como era, pero caliente ¿La planchita, pio? Sí, ese ¿Y dónde está? Ahí encima de la camilla está, Diego Dale ¿Dónde, mamá? No está acá Encima de la camilla, te dije No, no está, Diego Ahí yo puse Vení, mirá, no está, mamá Mirá ¡Oh, no, pinto! Me voy y encuentro a este ¡Ey, po, ota! ¡Ey, po, ota! ¡Uscana! De la cubre no está, había sido Pero no puedo pelar Yo no voy a perder ¡Especto patronum! ¿Y este, pio, qué, Diego? ¿Este, pio, qué? ¡No, cago, bien, será! ¿Qué carajo? ¿Cómo, pio? ¡No estaba, güey! ¿Qué te dije si encontraba? ¡Winguardia o Leviosa! ¡Mamá, no estaba, güey! Vení para acá, ¿eh? ¡Eh, manita! Mamá, voy a ir un ratito a una casa panchula Bueno, pero abrigate para salir Que más tarde va a hacer frío Y nada se avecina un viento sur Potente Chaparrones ¿Cómo pico, mamá? Feroz sol Hay 50 grados de calor Yo te lo aviso después ¡Achí, achí! Estaba estornudando Y nada, pues ¿Qué pico? No me voy a abrigar, mamá Comita Y, Gerard No me hace luego caso, Gerard ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Por fin llegó el frío Ya tomaron un cafecito Quería mirar una buena serie de Netflix Para machacarle la cabeza al diablo Mi sentido materno está detectando La presencia de alguien de Corea Y que no quiere hacer nada Esto es muy peligroso ¡Lleva! ¡No! ¡Qué pico! ¿Qué yo está haciendo? Anda a tirar la basura Arregla tu pieza Dale de comer al auto Y lavarle al perro Piensa que va a poder serte corey En esta casa No, mientras yo viva Para machacarle la ca... Me gustan los mayores Eso que llaman mayores ¿Quién está ahí? ¿Quién vio eso? Señora Vera Vengo a hablarle de la iniciativa Vengadores ¡Gaitero vengata y nada! ¡Muy a llorar! No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina